Dado que en la cuenta se manifestó una situación particular de un estudiante de la región de la Araucanía en el proceso de sus postulaciones a las becas, yo quisiera adherir a la solicitud de oficio que usted ha planteado a la comisión y que unánimente ha accedido para poder plantear una situación que se está viviendo en la región de Atacama. Nosotros hemos oficiado al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, particularmente por situaciones que han sido bien dolorosas, fallecimientos de funcionarios y de un clima laboral muy complejo. Entonces, a propósito del tiempo que estamos viviendo, yo quisiera solicitar, por intermedio de esta comisión, preguntar al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas cuántos funcionarios y funcionarias de la dirección regional de la Junae de Atacama están con licencia médica. Y hoy día, cómo se está llevando adelante el proceso de renovación y de postulación a las becas, porque lo que no puede pasar es que terminemos como hoy día lo describe un estudiante de la Araucanía. Esto puede estar pasando en más regiones del país, pero particularmente tenemos la preocupación porque no sabemos el resultado de sumarios que se están llevando adelante, que se han solicitado y que sabemos que la institución lo está haciendo, pero desconocemos el número de funcionarios que está con licencia médica, que entendemos que no son pocos en la dirección regional de Atacama, de la Junae, pero particularmente cómo se está organizando el trabajo de difusión y de postulación a las becas y renovación de las mismas. Si es que la comisión lo tuviese a bien presidente, podrían solicitar este informe a la dirección nacional de la Junae. Gracias, senadora. Si le parece, también unánimemente podríamos pedir este oficio a la Junae en los términos que ha planteado la senadora. Y también el caso del estudiante de la Araucanía, agregar la Junae dentro de los destinatarios del oficio.